Voy ahora, con este signo diplomático, estético, justiciero del Zodíaco, el signo de Libra. Tus dos señales, en el aquí y en el ahora, me sale el arcano de la nueva visión y la carta de la armonía. Aquí tú sales de un problema, de algo que prácticamente te estaba molestando, signo de Libra, y que llega el momento de colocar orden, de empezar a enfrentar aquellas circunstancias que a lo mejor no te dejan dormir hoy. Por eso debes irte de un color azul para que fluyan tus emociones. Víberas con el número 76 en esas 10 señales cósmicas, en el aquí y en el ahora, me están hablando de una excelente evolución, crecimiento, estabilidad. Hay algo que prácticamente termina, caduca. Veo como un divorcio, el cierre de un ciclo económico o profesional. Y yo te di una cosa, signo de Libra, estás en una etapa de tu vida de hacer borrón y cuenta nueva, lo que se tenga que ir, que se vaya. Pero no puedes seguir allí bajo con cargas o bajo energías que te están allí jalando y que no te permiten ser libre y feliz como tanto lo deseas. Viendo esa carta del 10 de bastos, el arcano del caballo de bastos, el 8 de bastos, mucho bastos, la sota, el 4 de espadas, el 4 de oro. Aquí hay una energía donde ya prácticamente tú no aguantas estar en el sitio en donde te encuentras. Te hace falta como una mudanza, un cambio. Muchas personas del signo de Libra están mirando hacia una nueva ciudad, hasta un nuevo país. Y debes hacer este cambio porque si no vas a estar perdiendo mucho. Y a estas alturas muévete y verás cómo se renovará tu vida, saliendo de muchas cosas donde estás perdiendo el tiempo.